Hola a todos, vamos a revisar ahora qué es lo que ha pasado en la jornada 14 de la primera vez del fútbol horrorreño donde está participando el santo Húngaros perdió 3 a 5 ante Universidad Atlético La Joya perdió 1 a 9 ante VHCR Uy, tremendo lo de VHCR Empresa Minera One Unit derrotó 2 a 1 a la cantera FC Y San José derrotó por 6 goles a 2 a jóvenes con ganas de triunfar Muy buen triunfo del santo, vamos a ver cómo lo ubica en la tabla de posiciones Y el equipo que ha descansado ha sido Deportivo Pumata Empresa Minera One Unit encabeza la tabla de posiciones Y les recuerdo, van a ascender 3 equipos Y uno va a jugar, el cuarto va a jugar el descenso indirecto Y en el descenso, el penúltimo va a jugar el descenso indirecto Y el último va a descender, así es que Empresa Minera One Unit yo creo que ya se puede dar por hecho que va a ascender a la primera Está con 33 Faltan todavía 16, faltan 4 fechas, ¿no? 4 o 5 fechas faltan Claro, como aún hay un equipo que descansa, entonces 5 fechas todavía faltan Pero solo 4 partidos más le faltan a Empresa Minera One Unit 33 puntos BHC tiene 25 Universidad 23 Deportivo Pumata 22 Los 4 equipos estarían, bueno Empresa Minera One Unit, BHC y Universidad estarían en zona de ascenso Deportivo Pumata estaría en el ascenso indirecto San José con 18, bueno Está a 4 puntos Deportivo Pumata La Cantera con 12 puntos Atlético La Joya con 12 JCDT con 9 Y Húngaros con 6 puntos Húngaros es el serio candidato a descender a la primera de ascenso Vamos a ver los goles del Santo Los hizo Alex Céspedes, ¿no? Que este es un jugador que ya está hasta el año pasado Que es un jugador de Santa Cruz Que está haciendo muy buena letra, la verdad Vamos a ver hasta dónde puede aguantar en el equipo Pero gracias a él, bueno Se hizo aún una gran victoria del Club Santo La siguiente fecha Este domingo 10 de noviembre JCDT contra Deportivo Pumata en la cancha de la FNI BHC contra Húngaros, también en la cancha de FNI Universidad contra Empresa Minera One Unit, cancha de FNI Y bueno, la cantera contra San José Y en la cancha de Camacho Mientras se reviste el primer convite El Santo va a estar jugando Va a descansar al Atlético La Joya Juega justamente contra la cantera Rival, cuasi directo Aunque San José le saca 6 puntos Pues bueno, así está la primera B Como hay 3 ascensos Nada, nada raro Que el Santo logre ascender A la primera del fútbol de Oruro